Yo escuché a muchísima gente y yo quería dejarlo pasar por alto. Y usted dirá, Hipólito Mejía cuando habla es un loco viejo, o un viejo loco, que no es lo mismo. No. Cuando él habla, ha sopesado muy bien lo que va a decir. Y lo dice con su carga de sarcasmo y a modo de chiste, pero lo que él dijo en esos cinco minutos afecta al país, a su partido y a la sana convivencia de la independencia del Poder Judicial. Lo primero que él establece, que no está de acuerdo con la retaliación. Está diciendo que la persecución que se está estableciendo contra los exfuncionarios de Danilo y que tiene como objetivo final a Danilo es una persecución política, es una retaliación en contra de aquellos con los que no estuvieron de acuerdo en su momento oportuno con la figura de Luis Abinader. Y eso no se sustenta solamente en una posición esporádica. Hipólito Mejía tiene toda su vida, más de 30 años, diciéndolo y no lo hace porque es un tonto, lo hace porque es un zorro de la política. Él tuvo una experiencia que lo marcó. Cuando Salvador José Blanco sale del poder, que ha sido el único presidente que ha caído preso, expresidente que ha caído preso, se le armó un expediente y él vivió eso, y se dio cuenta que el expediente que le armaron fue un expediente político. Porque Balaguer en las condiciones que estaba no tenía otra forma porque se hablaba, a pesar del fracaso de Salvador José Blanco, si él se termina poniendo de acuerdo con Jacobo, con la Júluta, con Peña Gómez, y no existe la división interna que siempre ha afectado, y él no decide, porque es una decisión de Salvador José Blanco que hizo arreglarlo todo para no ceder el poder a uno de sus compañeros y que volviera entonces Joaquín Balaguer al poder. Grave error de él, porque es el que le establece el expediente, lo mete en un proceso de acusación que termina casi acabándolo. Por eso cuando él llega al poder, no un indulto como dijeron, no, no, no. Él estableció que un juez se apoderara de este caso porque no había tenido el archivo definitivo, y influyó para eso y así fue, para que él fuera descargado totalmente de las acusaciones porque fueron acusaciones políticas y antojadiza de Joaquín Balaguer para él retornar al poder. Y eso lo marcó para siempre. Además, como un zorro político, él sabe que en el ejercicio del poder de él, 2000-2004, él cometió una serie de errores que pudieron haberlo llevado a la cárcel, tan solo con tomar el patrimonio nacional por una discusión personal que tuvo con Ramón Báez Figueroa, que era el que dirigía Baninter, porque quería que le pusieran el equipo económico a dirigir el Banco Central de la República Dominicana a una joven. E Hipólito Meijer dijo, no, mi economía política no va a estar manejada por una muchacha a antojo suyo. Y le dijo, en un barco que estaban los dos compartiendo, óyeme bien, ¿a qué nivel? Con un artista internacional cantándole, por eso era que esa mojencita de Figueroa traía aquí a cada rato a Luis Miguel, ¿tú no sabías eso? Y le pagaba 600 mil dólares para sus espectáculos personales. Eso no lo sabían ustedes. Y en ese barco, en esa discusión, le dijo, si no me la pones, te tumbo el gobierno, te doy un golpe económico, un golpe de Estado económico. Así es que se originó el problema de Baninter, el hoyo de Baninter, y él le dijo, si intenta darme un golpe económico, te meto preso. Salió, se fue en su helicóptero, en la que había llegado, y tú sabes que el Estado se manejaba con diferentes cuentas, de las cuentas que tenía en Baninter, la tarjeta de Hipólito Mejía, cuando fue a pagar de Baninter, no pasó. Y él decidió meterlo preso. Entonces, con el asunto del hoyo financiero, de los 55 mil millones de pesos, por eso Hipólito decidió, a nivel personal, asumir ese hoyo financiero, que nos está afectando todavía a todos nosotros. Esa era una de las razones por las que él pudo haber caído preso. Y todos los fiasgos que cometió, él sabía que podía caer preso. Entonces, ¿qué hizo él, viendo la experiencia de su amigo, Salvador de Blanco? Él dijo, no, Leónel Fernández me ha hecho muchísima diablura. Pero yo no toco a un expresidente. Él pudo haberlo metido preso, porque todo el mundo sabe lo que pasó con el gobierno de Leónel. El traspaso de las empresas eléctricas estatales y toda la sesión de la cosa pública, él pudo meter preso a Leónel. Pero espérate, él dijo, espera, yo voy a salir del poder. Porque él sabe la división interna que tuvo en su partido. 2001, 2003, y al final, 2004, no tocó a Leónel. ¿Qué hizo Leónel cuando llevó al poder? No tocó a Hipólito. Ni con el pétalo de una rosa, ni mencionó nada. Y se quedó todo así. Entonces, el hombre tiene una conducta que sabe que el que pasa por el poder, a lo mejor no es corrupto, pero no puede controlarlo porque la gente cree que los presidentes son la gente que más saben, que están más informados. No controlan los grupos de poder. Tú no ves cuánto ha cancelado en 15 meses. Luis Abinader canceló 15. Lo sacó y ha sometido muchísimo a la región de la justicia, de gente que le recomienda que él ni siquiera conoce y esos escándalos muchas veces afectan a la figura del presidente. Entonces, todo el mundo sabe que él tiene una gran amistad con Danilo Medina, eso no es un secreto para nadie y que había acuerdos establecidos previos. Incluso, la modificación de la constitución, por eso fue que él dijo, yo estoy de acuerdo con que me habiliten a Danilo Medina. Pero eso no es el ingrediente porque eso es una acción política de su conducta que a él le funcionó y él cree así que ni es presidente ni altos funcionarios ni generales pueden tocarse. Pero el equipo de los presidentes no es pendejo. Él sabe que un presidente y en el momento que él dijo eso él sabía que él iba a ser presidente y cuando a él le sucedió él sabía que iba a ser expresidente y que a él le pudo haber tocado y para la chirola también. Pero le tenía temor a los salvados de blanco. Por eso no es el otro. La lectura más mala que hay de eso es la siguiente. Primero denota que hay una división interna dentro del partido revolucionario moderno y que él es cabecilla. Es decir, que no está de acuerdo como Luis está dirigiendo la cosa pública en muchos aspectos. Y eso es vital y peligroso. Porque ¿qué ha sido lo único que ha derrotado al PRD en el poder? La oposición, su división interna. Él le quiere decir a Luis Abinader con eso. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Tú me pusiste a la hija mía. Tengo la mitad de los mandos militares. Tengo la mitad del gobierno. Pero no estoy conforme porque es que tampoco en sus fondos le perdona. Allá en el fondo, allá en el fondo, a Luis Abinader que le desplazara su oportunidad de volver a ser presidente de la República. Por eso ustedes ven que él dice, yo tengo 84 años. Cuando yo vengo, dentro de cuatro años, cinco años, yo tengo 81 años. Yo voy a ser presidente lo más que puedo morirme. Entonces, ese elemento de la división interna es lo que él quiere decir no, tú no estás seguro, estás para el 24, tú tienes que hablar conmigo, Luis. La segunda fuerza importante dentro del PRM, mi PPH, yo tengo mi gente dentro de mi partido. Y él lo tiene. Y tiene. ¿Qué tú crees que le arrastra? ¿Por qué tú crees que él ha apoyado tanto a David Collado y a su hija Carolina Mejía? Los dos síndicos de Santo Domingo y unos ministros de turismo y su hija síndica. ¿Y tú crees que su hija, no viste que dijo en su cuenta de Twitter, Carolina, si Luis no va para el 24, yo estoy lista. ¿Entiendes? Ese es un mensaje. El único que ha dicho que no vaya es porque sabe que no tiene ningún tipo de posibilidad de entrar en la carrera a la presidencia es Wellington Arnault. ¿Por qué sabe que lo pusieron ahí por ese hijo de Wilton Arnault? Que en ese sentido todavía no tiene la madurez política en la carrera tampoco. Pero esa no es la peor lectura. La peor lectura es que le está diciendo a Luis Abinader no estoy de acuerdo con tu ministerio público. Y miren, hermano, lo que está haciéndose. La lectura que le da como una retaliación de lo que ellas le hicieron persiguiendo a Jan Alán que fue el primero que trancó, a Danilo y todo ese grupo de Danilo era el que estaba ahí dirigiendo la entrevista que casi la hunden y la hacen quedar y la sacan de su carrera judicial y de su camino hacia la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que él le está diciendo. Y él le está diciendo no hay ninguna justicia independiente, nada. La persecución es política, es una retaliación. Eso le hace un daño del carajo a Luis Abinader. ¿Por qué el grupo de Leonel no tocan? No, no tocan al grupo de Leonel porque es socio de Luis. Pero eso genera un escosor. Luis no ha dicho nada porque todo se lo ha llevado la vaina de la central temorética a Punta Catalina. Lo jodieron allá en España con eso y estaba que botaba chispa el hombre. Entonces finalmente lo que él está diciendo con eso es no estoy de acuerdo cómo te está manejando el Ministerio Público, no hay ninguna independencia. Y él lo dijo en la otra intervención. ¿Tú recuerdas la otra vez que declaró? No hay independencia. ¿Quién dijo eso? Todo el mundo tiene su preferencia. Yo lo que no estoy de acuerdo con que se diga la cosa así. Entonces Hipólito Mejía está para que lo tengan tranquilito y está para estar en su casa y no hablar porque él tiene un estilo que nadie lo va a callar. No sé, lo que conviene es hacer las pases ahí con ese señor y sobre todo la última lectura que deja muy clara es que en este país la cultura de impunidad sí existe y que la costumbre ha sido que ningún ex presidente toque a otro presidente y por eso a él le ha afectado tanto. Y él está diciendo muchachos tú mañana puedes reelegir cuando tú salgas de ahí. ¿Tú no crees que a ti también si vuelve la oposición al poder te pueden perseguir? A mí yo estoy claro que no me van a perseguir porque yo he estado en contra de eso y yo he protegido y yo tengo mi lugar tranquilo y yo puedo dormir tranquilo como presidente. Eso le hace mucho daño. El Partido Revolucionario Modelo tiene que revisarse procurar su unidad interna para que en el 24 Luis vaya suave y ese tipo de división interna no le afecte porque ahora el PLD es una entelequia pero mañana puede ser otra vez que usted reviva muerto porque más que perseguirlo y hay mucha gente que quiere verlo preso pero hay otra gente que puede decir que usted lo persiguió políticamente y que es una víctima y aquí la gente se identifica con la víctima y fácilmente reviven a un muerto y ahí hay uno que está retando que está cerca de usted que es el propietario de la FUPO que él sueña con volver al poder y su hijo ya dijo yo no descarto que haya una alianza entre la fuerza del pueblo el PLD de su hijo Leonelito ¿entiendes? hay un mensaje ahí tú estás para allá hiciste tu acuerdo pero no no hay nada seguro en política los asuntos son coyunturales entonces Luis tú debes cuidarte tu unidad interna fortalecer tu candidatura hacer las cosas correctamente y a la paz con ese PPH que ese PPH supón tú que no tengas demasiada gente ni muchos seguidores pero hace daño cuando tú te divides pregúntale al PLD ¿qué le pasó? hay dos gente que yo le tengo miedo a los PPH que tienen muchísimo poder todavía y aunque están fuera del poder a los castillos ponte con el diablo y no te pongas con esa gente porque no lo midas por la poca gente que tienen es por la capacidad de hacer daño que ellos tienen lo dejo ahí